El gráfico de la red eléctrica es un calco de siempre, de toda la vida, de Enagás. Son dos valores que se mueven prácticamente al unísono. En el caso que nos ocupa, la red eléctrica parece que va de avanzadilla, o por lo menos está más fuerte en lo que se refiere a los últimos meses. Digamos que todo apunta, todo hace pensar, que puede atacar incluso la zona de resistencia que tienen en el entorno de los 17.30, 17.70, que serían los máximos de 2019 y los máximos pre-pandemia. Digamos que ahí está la zona de control, la zona de resistencia a batir, y más en concreto, los 17.73, que son los máximos históricos de principios de 2020. Vamos a ver qué sucede en torno a ese nivel, es decir, un euro más arriba, porque la resistencia no es pequeña. Si fuera capaz de batirla en velas semanales y con holgura, tendremos una clara e importante señal de fortaleza, y más si cabe después de seis años de movimiento lateral.